Música Del compendio total de profesiones hay algunas que no pueden faltar Por nobles y profundas, precisas, entre aquellos está la que practicamos algunos afortunados Los que elegidos por amor, recuperamos a la nada la verdad y el corazón Soy el músico que arregla las canciones, les remuevo desde adentro la intención Reparon las pasiones, las limpio y les brilla con amor Se arreglan mambucos, se arreglan pasillos Tengo partes de repuestos y no las daño el olvido Se escriben poemas, si no funciona la letra En mi taller tengo los sueños que reparon las canciones Soy un mecánico de sueños Del compendio total de profesiones hay algunas que no pueden faltar Por nobles y profundas, precisas, entre aquellos está la que practicamos algunos afortunados Los que elegidos por amor, recuperamos a la nada la verdad y el corazón Soy el músico que arregla las canciones, les remuevo desde adentro la intención Reparon las pasiones, las limpio y les brilla con amor Se arreglan mambucos, se arreglan pasillos Tengo partes de repuestos y no las daño el olvido Se escriben poemas, si no funciona la letra En mi taller tengo los sueños que reparon las canciones Soy un mecánico de sueños Un mecánico de sueños Un mecánico de sueños Un mecánico de sueños